Estamos en espera, pero aún no me dicen nada. Por supuesto, señor, lo mantendré informado. ¿Cómo se encuentra, Semil? ¿Él sobrevivió? Está vivo. Lo salvamos. Qué alegría. Realmente me preocupé. No, tranquilo. Reaccionamos a tiempo para intervenir. Él se encuentra bien, no te preocupes. Se va a recuperar muy pronto. Muchas gracias. Cuídate, Ahmed. ¿Sabes algo? Él arriesgó su vida por ti. ¿A qué te refieres? El hombre de la fotografía que nos mostraste le disparó a Semil. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? La mujer que lo acompañaba estaba en la lista de sospechosos. Fuimos al muelle para detenerla. Les pedimos identificarse y el hombre disparó. Homer está en la casa con Phyllis. ¿Pero quién? ¿Quién es Homer? El jefe del hombre de la foto. Le llaman hermano. ¿Hermano? ¿Y cómo se relacionan? Llamada de Varys. Llamada de Varys. Espera. Hola. Tulae, ¿podrías ir a casa a ver cómo está Phyllis? Me tiene muy preocupado. Ay, no estoy en casa, Varys. Estoy en el bazar. ¿Qué sucede? ¿Le pasó algo a Phyllis? Nada malo, no te preocupes. Si no estás en casa, no importa. Te veré después. ¿Cómo que después? Ya dímelo, Varys. ¿Le ocurrió algo malo a Phyllis? ¿Qué está pasando? Dímelo. No, no, tranquilízate, Tulae. No pasó nada. Solo quería preguntarte algo. Hablaremos después. Oye, dime la verdad. Después te explico. Le informaré al comisario. Tú eres un civil. Mejor no te involucres. Llama al comisario y avísale dónde vive Phyllis. Que vayan. Hola, amigo. ¿Qué pasó? Oye, Tufán. El idiota de Semil fue al muelle y le dispararon. Fue el hombre pelirrojo. ¿Es en serio? ¿Y luego? No puedo contactar a Phyllis. Homer estaba en la casa con ella, Tufán. ¿Y si le hizo algo? Amigo, tranquilo. ¿Por qué le haría algo a Phyllis? No lo sé. Íbamos a entregarle los diamantes a la policía. Si Homer se entera que Phyllis tiene los diamantes, no quiero ni pensarlo. Está bien, voy para allá. Deja de pensar cosas malas. Tranquilízate. Está bien, yo también. Ya voy. Nos vemos. Está bien, de acuerdo. Voy saliendo para allá. En cuanto vea Phyllis, te llamo. Muy bien. Yusuf, te quedas a cargo. ¿Phyllis? ¿Phyllis, estás en casa? ¿Phyllis? ¡Phyllis! No puede ser. Su teléfono está aquí. Las llaves. Tengo una copia. Muchas gracias. ¡Variz! ¡Variz! Oye, no corras, despacio. Sonabas extraño por teléfono. Vine a ver, ¿pasa algo con Phyllis? Voy a verla, no pude contactarla. Oye, ¿me estás ocultando algo importante? Ni siquiera yo lo sé, Tulay, pero ahora lo descubriremos. La puerta está abierta. Creo que está en casa. ¿Dónde está Phyllis? No, está aquí. Entré con nuestras llaves. Dejó su teléfono, así que no podemos llamarle. Tufan, ¿qué sucede? ¿Y Phyllis? Sí, Homer estuvo aquí y nosotros no sabemos nada más que eso. ¿Qué tiene que ver Homer con Phyllis? Espero que nada, pero me ocuparé. Espera. ¡Cuidado! ¿Maris? ¿Dónde estabas, amor? ¿Qué sucedió? Estuve a punto de morir de ansiedad. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué dejaste el teléfono en casa? Lo siento, creo que lo olvidé. No importa, dime qué sucedió, te escucho, dímelo. Es que tuve que ir a la estación de policía yo sola. ¿Qué más? ¿Y? ¿Homer estuvo aquí? ¿Hizo algo malo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué quería? Espera, te lo diré. Adelante, Ismo, ve a jugar a tu habitación, ¿entendido? Te lo diré. Oye, pero quiero saber... Espera, vamos a jugar un juego, amor. Entra. Tranquilo, solo díganme, ¿estoy exagerando? Ese hombre no es de confianza. ¿Te gusta este? ¿Eh? Otro. Y eso es todo. Él tomó a Zeynep y se fue. Traté de evitar que se la llevara, pero tenía un arma. No quería que pasara algo frente a los niños. Espera, ¿él te amenazó con un arma? ¿No? No entraba la llamada. Así que fui yo sola a la policía y olvidé mi teléfono aquí en casa. Le pregunté por semir al comisario y le conté todo. Oigan, ¿qué clase de persona es ese hombre? Nunca esperé esto de su parte. Que no te sorprenda. Llevo diciéndoselos por meses. Ahora lo vemos. Está muy claro. Homer, en el que confiabas y creías que era inocente, es un traficante de diamantes. Así es, él lo es. Claro. Lo es. Llevo meses insistiendo en eso y nadie más que tu fan me creyó. Se lo dije al idiota de Semil y le dispararon y todo por tomarme a la lejera. ¿Qué? ¿Le dispararon? El empleado de Homer le disparó a Semil. Cuando me llamaste estaba en su cirugía. Lo sé, eso me dijeron en la estación. Ay, no puedo creerlo. Créelo, Tulay, créelo, ¿sí? ¿No ven el tipo de hombre que es Homer? ¿Le sorprende que le disparara? Pero, ¿cómo fue que este hombre nos engañó por tanto tiempo? Y además es el padre de Zeynep. Me gustaría decir algo. ¿Recuerdan a Yeli, cierto? Homer la mató, estoy seguro. Tenemos que alejar a Zeynep de ese hombre. Pregunta sobre eso en la estación. Es su hija biológica, así que no podemos tenerla. Hasta que lo atrapen y lo arresten, vamos a poder llevarnos de manera legal a Zeynep. Imposible. No hay que esperar. Puede escapar con Zeynep y entonces queremos. No quiero imaginar lo que le pasará a ella. No, no lo creo. De verdad, no lo creo. Él quiere a su hija. Sé que no le hará nada. Basta. ¿Aún estás defendiendo a ese hombre después de todas las cosas horribles que hizo? No lo defiendo. Solo digo que no le haría nada a su hija. Está bien, Phyllis, detente. Veo que tú no me necesitas, ¿verdad? Insistes en lo mismo a pesar de toda la evidencia. Pero puedes seguir así. Haz lo que tú quieras. ¿Qué? ¿Ahora dije algo malo? No me entendiste. Ya, Phyllis, corre. Yo cuido a Ismo. Ve conmigo. No lo creo. ¿Qué está pasando? Oye, Varis. ¡Varis! Espérame, tenemos que hablar. Oye, Varis. Varis, ¿puedes abrir la puerta? ¡Varis! Phyllis, vete de aquí. No hablaré ahora y no quiero lastimarte. Por favor, vete. Está bien, entonces esperaré aquí. Sí, como tú lo decidas. Aún así no pienso salir. Varis. Por favor, Varis, mi abuela ya regresó.